Música Tiroteándote te conocí, absorbiendo todo el calor De tu cuerpo y de tu piel, seduciéndote Vos me querés a cuenta gota, hoy no soportas la adversidad Te advertí con la mirada Deja que mate, te encanje Oh, rescate, me esperaba Tu vas, seduciéndome Vas al ritmo de mi canción Con tu cuerpo superestar Te acompaño y en el baño De mi quisiste abusar Que por ser guapa de andemano Que no viví la realidad Oh, te advertí con la mirada Deja que mate, te encanje Oh, rescate, me esperaba Tu vas, seduciéndome Música En la noche, paño y cristal Eligiendo tu seducción Te brindé mi corazón Y de mi quisiste abusar Que por ser guapa de andemano Y no, oh, no viví la realidad Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Te advertí con la mirada, hoja que maldete cante Oh, rescate me esperaba, me seduciéndome, me seduciéndote Me seduciéndome, me seduciéndote Me seduciéndome, me seduciéndote